Buenas tardes, mi nombre es Oliver Benítez Carvajal Martínez y vengo aquí a Casa Telme, a Andrea Digital, aquí en Tapachula. Les invito a conocer más sobre esta institución. Aquí, lo regular se hace actividades como para enseñar a escribir en la computadora, a jugar, a navegar, a lo que tú quieras y a otros talleres más. Te invito.